¿Qué es la microcirugía? En cuanto a tipo de cirugías, bueno, empezaremos, la más frecuente es la microcirugía, se hace un lavado articular, es la artroscopía. Se hace un lavado articular de la articulación, normalmente se llama limpieza articular, y les va bastante bien al paciente, todo depende del grado de lesión que tenga. Si el grado de lesión es demasiado, pues tenemos que ir directamente a la colocación de la prótesis de rodilla, se hacen cortes femorales, cortes tibiales, y se coloca normalmente la prótesis alineando la articulación, y el paciente se ve muy mejorado porque prácticamente ya no tiene esa deformidad angular, ya no está charrito, ni está como en las piernas de Kiko, ¿verdad?, en X, pero el paciente mejora bastante y está completamente recto y puede llevar a cabo sus actividades normales.